¡Aplausos! Gracias en nombre de los actores, bueno, del mío también, si me consideran un poquito actor. Quiero decir que te queremos dar las gracias por esa seguridad que tienes tremenda. Cuando venimos aquí con estos nervios, como los que yo tengo ahora, pues nerviosismo, pues tú como tienes una seguridad tremenda, nos das a la vez una tranquilidad fenomenal. Por eso, muchas gracias Mayra, a ti. A ti, Paco. Un aplauso fuerte. Pues yo, de las cosas que sé hacer menos bien, yo diría que de las cosas que haces muy bien. Muy bien, ahí lo que decía yo, que ella con esa seguridad te rectifica. Lo que hago menos bien es contar chistes. Así que si quieres, pues cuento uno y si no, pues lo que tú quieras. Uno o dos, ¿no? No, no me sale acá en común. No, no me he puesto ya, no me he dado. Venga, adelante. Bueno, pues voy a contar. A propósito de los nervios y del miedo, fíjate, había un torero que estaba totalmente asustado, con la muleta todo blanco, la cara era como el yeso, asustadísimo, y el toro en el centro, y el... Y que la gente venga. Venga. Y la guardia civil que estaba en el burladero dice, este no es capaz de matar a toro. Este no me hace capaz de matar a toro. Nosotros llevamos aquí mucho tiempo y sabemos quién es capaz y quién no es capaz. Se vamos a decirle al muchacho que venga y le hacemos un favor. Se venga. ¡Chacho! El toro se da la vuelta todo blanco. ¿Eh? A la vez. Venga. Tú no eres capaz de matar a toro. Ven para acá. Muchacho, una resignación. Deja la muleta. Díganme. Venga, que te llevamos preso, que tú no eres capaz de matar a toro. Bueno. Lo cogen del brazo y se lo llevan por el callejón. Y uno que había así viendo la corrida. Dice, sortar, muchacho, hombre, que vas a ser capaz de matar a toro. Y se da la vuelta al torero. Dice, sí, como que tú vas a ver más que estos dos. En Sevilla abre uno una relojería y resulta de que no entraba nadie. Un mes llevaba abierta y no entraba ni a preguntar. Vamos, ni se paraba ni en el escaparate. El hombre con una ruina. Vaya, hombre, qué mal ahora he puesto yo esta relojería. Hay que ver. Nadie que se asoma. Hay que ver, hombre. El hombre salía a la calle y hacía así. Para que entraba. No entraba nadie. Mira por donde un día se asoma uno hacia el escaparate y se queda mirando un despertador. Había que ver de pendiente desde el mostrador con la mirada. Y al hombre, no sé, por intuición entra. Y dice, oiga usted, el despertador ese que hay ahí. Sí, es un despertador maravilloso. Ese es suizo. Despertador que va con pilas. Esto no falla nunca. Es una maravilla. ¿Qué vale? Se lo voy a poner barato. Además, le voy a hacer un descuento. Vale seis mil euros. Se lo voy a poner cinco mil. ¿Qué va usted? Se lo voy a quitar mil pesetas ya de golpe. Bueno, pues nada, envuélvamelo. Lo están volviendo. Ya verá usted qué despertador. Esto es una maravilla. Y cuando lo están volviendo, dice, no, mire, délo a usted. Délo a usted. No me lo lleve. Oiga, no se lo va a llevar, hombre, ahora que lo tengo ya casi envuelto. Dice, no, délo, porque luego falla las pilas, luego no me despierta la hora, hay un compromiso. Délo a usted, délo. Dice, no, hombre, lléveselo a usted, hombre, por mi madre de mi alma. No, y a veces usted despertador, hombre, que le es un descuento. Ah, délo, délo, délo. Oiga usted, por favor, usted ahora se tiene que levantar. Dice, yo a las seis de la mañana. Y dice, pues lléveselo que yo voy a despertarlo, hombre. Se puede despertar. Bueno, y ahora dejo de aquí, pero voy a contar uno de vascos que no he contado creo que nunca en el programa. Entonces me voy a despedir con este chiste corto, vasco muy bonito. Yo, por lo menos a mí me gusta mucho. Es un vasco que se está muriendo. Es un pelotari de estos muy fuertes, un tipo vasco de estos aquí. Estaba en la cama y está el médico viéndolo. Y le dice a la mujer, oye, se muere, ¿eh? Como mucho tres cuartos de hora dura, ¿eh? Vamos, se muere, pero ya, seguro. Dice, la mujer, ¿estás segura? Dice, ¿me cago? ¿Entonces no voy a estar seguro? Para eso es el médico, vamos, que se muere, ¿eh? Mírale la cara. Dice, vaya. Dice, bueno, oye, yo creo que tres cuartos de hora igual se adelanta, ¿eh? Tú me avisas. Me voy. Y se marcha. Y el vasco medio muerto. Vuelve la cabeza y dice, no hay techo. No hay techo. ¿Estás ahí? Dice, claro, aquí estoy. ¿Qué pasa, pues? Dice, ¿qué pasa? ¿Sabes que me muero, no? ¿Sabías que me muero? Dice, bueno, vente a saber igual, ¿no? Seguro, si ya notas a San Pedro como tira de mí todo. Dice, oye, es para morirme tranquilo. Dice, dime, ¿me has engañado alguna vez con otro hombre? Dice, sí, si no te mueres, ¿qué? Dice, sí, si no te mueres. 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 Dice, sí, si no te mueres.